Súbele, que súbele, que súbele, tú sabes Familia Flores, en info Es el Hiroka Pony, tú sabes Y para todas las niñas bonitas del mundo En especial, para mi morena, la más bonita Morenita consentida, morenita eres mi amor Eres tú la vida mía, fuente de mi inspiración Desde el día que llegaste, el cielo se iluminó Te adueñaste de mis sueños, morenita eres un sol Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón Quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, pero ella no me dejó Quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió Y desde Puebla, York Para el mundo Tú sabes Y eso es para ti Mi muñeca consentida Baby Te quiero mucho Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón Desde que estás a mi lado, mi vida todo cambió Pues con tus besos de niña, me haces perder la razón Quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, pero ella no me dejó Quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio Porque estaba por marcharme, y la fuente se rompió Quiero agradecerle a Dios, el regalo que me dio